RUMBO AL CENSO BOLIVIA LLEGÓ AL 100% DE LA ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFICA ESTADÍSTICA VAMOS HACIÓN CENSO EXITOSO Bolivia, hermoso país con 1.098.581 kilómetros cuadrados, 9 departamentos, CUENTA POR PRIMERA VEZ EN SU HISTORIA CON EL 100% DE LA ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFICA ESTADÍSTICA DIGITALIZADA TRABAJO CUMPLIDO, META Y MISIÓN CUMPLIDAS El INE y la CIDOF firman un acuerdo interinstitucional para coadyuvar en actividades del proceso censal. Santa Cruz, ejecutivos de la Federación de Estudiantes de Secundaria y dirigentes distritales de Santa Cruz, tuvieron una socialización del censo en la que se habló de la importancia de la participación de estudiantes de quinto y sexto de secundaria. Chukisaca, realizamos socializaciones sobre los avances del censo de población y vivienda a nuestras autoridades municipales. Se viene una nueva aventura para los niños y jóvenes con el cómic Actualizando. Actualizando. No te pierdas ni un solo capítulo. Espéralo. Accede a toda esta información completa en nuestras redes sociales porque lo más importante es mantenerte informado. Rumbo al censo.